Los días 27, 28 y 29 de abril se celebra en Níjar la feria Expo Levante. AgroRadio está presente con su stand, en el que tenemos un set de radio y streaming en redes sociales. Colabora Cooperativa Vicasol, Construcciones de Invernaderos Agroimber, Cooperativa Copro Níjar, Desinfección Terradís y Nanoburbujas Naecoer. AgroRadio en Expo Levante. Pues nada, seguimos aquí en Expo Levante y nos vamos a conectar con nuestro compañero José Antonio Escobosa, que está dándose ese paseo que ya lleva ratillo, se ve que le ha gustado. José, ¿por dónde andas? Bueno, parece que estamos teniendo un pequeño problema, pero bueno, hoy un día bastante intenso en cuanto a afluencia de gente, mucho agricultor con muchas ganas de innovar. Estamos viendo cómo la empresa, esa innovación que hay por el biológico. Bueno, bueno, entramos con José. Estamos en directo, estamos en la Expo Levante y tenemos con nosotros a Pedro, Joel, Pablo, que es gerente de General y a Tony Martínez, que es comercial. A Joaquín, a los dos, ¿cómo estáis viviendo la feria? Pues la verdad que con mucho éxito y bastante bien en referentes. Hombre, es un poquito inconveniente con el tiempo y demás, pero con bastante éxito. Hombre, la verdad que yo que no soy de Almería, que soy de Zaragoza, me ha sorprendido gratamente el volumen de la aceptación que ha tenido. Después de estos años de pandemia que nos ha restringido mucho, veo que la gente está con ganas y estamos en el sector totalmente vivo. Bueno, vamos a entrar en materia profesional. Bueno, ha acertado divertirse en la vida, ¿eh? Desde cuando estáis en la provincia de Almería. Desde junio del año pasado, la empresa se ha instalado aquí en la zona de Nijas, San Formoso, y llevamos desde junio hasta el día de hoy y esperamos que para muchos años más. La sensación, desde que han llegado, ¿qué tal? Muy buena. Los agricultores que están ya con nosotros, que han comenzado a trabajar con nosotros, excelentes. Los productos bien, son bien la verdad, porque desde las fábricas se trabaja día a día muy bien, en pedidos en todos y con mucha calidad. Esta empresa no es nueva, Pedro. ¿Cuántos años lleváis ya fabricando? Vamos a ver, nosotros el año pasado cumplimos 50 años de nuestra andadura en el sector de fabricación de fertilizantes. Estamos tanto en el mercado nacional como en el mercado internacional. Pero Almería siempre estaba ahí como un puntito negro que no terminaba de desarrollar. Y a través de la familia Martínez hemos conseguido introducirlos en el mercado almeriense. Y poco a poco nuestro objetivo es ir desarrollando y que van conociendo cómo formulamos y, sobre todo, que vea el agricultor las bondades de nuestros productos. Oye, Pedro, una empresa que lleva 50 años trabajando es que está haciendo bien las cosas. ¿Algo está haciendo bien? Efectivamente, tú lo has comentado. Esto no es fruto de la casualidad. Esto es fruto del trabajo, de la constancia, de la investigación y desarrollo. Y creo que con el poco tiempo que llevamos en el mercado almeriense, toda nuestra clientela nos van confirmando que hacemos algo diferente. Nos prueban y dicen que esto no lo había probado yo. No sé quién me va a contestar de los dos, pero la pregunta es la siguiente. ¿Cómo veis el futuro en la empresa en la provincia? Muy bien, muy buena. La vemos muy buena porque la forma de trabajo que tenemos en productos tenemos tanto en biodinámica como en ecológico como en convencional. Buenos precios y, bueno, los agricultores hablan solos. La vemos muy, muy, muy buena. Tenemos una próxima apertura en la zona de La Cañada y por eso te digo que hay bastante aceptación. Pues Pedro Manuel, Pablo, gerente de Zenland y Tony Martínez Comercial, os agradecemos mucho el paso con los micrófonos de Agro Radio y os deseamos toda la suerte del mundo y esperemos que en esta provincia os traten bien porque lo merecéis. Muchísimas gracias. Muchas gracias por todo. Pues nada, compañeros, por mi parte, esto es todo. Devolvemos conexión al estudio. Muchas gracias, José Antonio. Nosotros vamos a seguir aquí en nuestro stand y nada, os dejamos con un poco de música porque volvemos en nada. Ya, hasta ahora. 28 y 29 de abril se celebra en Níjar la feria Expo Levante. Agro Radio está presente con su stand en el que tenemos un set de radio y streaming en redes sociales. Colabora Cooperativa Vicasol, Construcciones de Invernaderos Agro Inver, Cooperativa Copro Níjar, Desinfección Terradís y Nanoburbujas Naecoer. Agro Radio en Expo Levante. Agro Radio. Agro Radio. Agro Radio. Agro Radio. Agro Radio.